Tan cansada de esperarte Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel Y revivir en nuestra cama el dulce drama De tu cuerpo yéndose Yo soy agua y tú eres fuente Y cruzo con tu corriente Y quiero amarnos tan a ciegas Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel Porque sin ti seré Y como el río no tendré nada mío Tú serás la ola que se pierde tan sola Malherido mi corazón, ha perdido ya la razón Y sé que si no estás, siento que voy a volverme loca Loca por verte Loca por verte Yo solo sueño acariciarte como hierba Rodearte hombre y mujer Con el mundo en la mirada Y mi cuerpo en tu alma derramándose Y quiero amarnos tan a ciegas Y así Besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel Porque sin ti seré Porque sin ti seré Como el río no tendré nada mío No, 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 no Como el río no tendré nada mío No, 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 no Besar tus manos, tocar tu piel Que sin ti seré Que sin ti seré Que sin ti seré Malherido mi corazón, ha perdido ya la razón Como el río no tendré nada mío No, no, no Tú serás la ola que se queda tan sola Y no tendré nada mío No, 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 no Tú serás la ola que se pierde tan sola No, 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 no